Jesús Valdés Martínez quedó en libertad vigilada luego de que la defensa apelara llevar su condena fuera de la cárcel. Este martes por la mañana se llevó a cabo la audiencia en el Palacio de Justicia en donde presentaron las pruebas a los magistrados. Según comentaron que el imputado había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público para declararse culpable por el homicidio simple doloso en contra del padre Joaquín Hernández. La juez le negó el beneficio por lo que se mantuvo en prisión preventiva. Debido a que dicha condena sería de tres a cinco años, la defensa pidió a los magistrados que de prisión preventiva cambiara a condena condicional. Por lo que este martes, después del mediodía, se le otorgó dicha petición. Jesús cumplirá su pena en su domicilio como prisión vigilada y pagará una multa. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González. Gracias. Gracias. Gracias.